Moldavia está en llamas por la crisis energética y las frecuentes protestas en el país, pero no corre peligro inminente de entrar en un conflicto militar, según el ministro de Defensa. Las protestas antigubernamentales por las sospechas de injerencia rusa no han cesado, lo que ha provocado la detención de varias personas y ha llevado al ministro de Defensa a admitir que existen otras amenazas. En febrero, la presidenta de Moldavia estuvo en Munic junto al secretario general de la OTAN. Allí pareció abrir la puerta a la adhesión a la Alianza Atlántica. En primer lugar, es una pregunta política, sobre la que hay muchas discusiones. Para nosotros es lo principal que tengamos una cooperación con la OTAN, lo que nos propusimos y, por lo que hemos logrado, en el último año, que aprofundamos esta cooperación. Moldavia es uno de los países más pobres de Europa. Desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, ha agravado aún más la crisis debido a la escasez de energía. La Unión Europea ha proporcionado ayuda, pero el descontento ha ido en aumento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!